Taras Meibor que habla que Zapatero sabotea en su gira chavista el intento de Sánchez de acercarse a Biden. Bueno, esta reunión del grupo de Puebla, donde estaba toda la chusma de la ultraizquierda de Hispanoamérica y bueno, y de padrino, del gran padrino, del gran embajador de la narcodictadura, en este caso de Venezuela, el señor Zapatero estaba metido. Esto, lógicamente, complica mucho que el señor Sánchez se pueda acercar al señor Biden, ¿no? Cuando en ningún momento le rectifica su actuación, ¿no? Así es, y bueno, cada vez observamos cómo el grupo de Puebla utiliza los servicios diplomáticos del expresidente Zapatero para lograr objetivos. Entendemos que en este caso estaba participando y ayudando de alguna manera a los líderes populistas del socialismo del siglo XXI. Estaba Andrés Manuel López Obrador, estaba el expresidente Correa, la expresidenta Dilma Rousseau y otros, logrando imponer un plan que no tiene nada que ver con la democracia y las libertades, porque se supone Estados Unidos está imponiendo y está impulsando. Por tanto, observamos con mucha preocupación, porque ya no solamente es el canciller del régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, sino que su rol se amplía a ser el canciller, nada menos y nada más que del grupo de Puebla, que es un aliado directo, prácticamente son hermanos del poro de Sao Paulo. Leibor, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros, que pases una estancia feliz aquí en la Madre Patria y a ver si nos vemos. Así es, es un gran placer y bueno, espero podernos... Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.